Desnudo otra vez, hoy vuelvo a nacer Pa' decir adiós y darme el perdón Pa' descifrar una intuición Y sublimar en el amor Te puedes perder o reconocer Te puedes soltar o recuperar Puedes hacer una canción O maldecir la creación O maldecir la creación O maldecir la creación La torre se abrió, cayeron los dos Ya no hay vuelta atrás El rayo llegó Pa' liberar al corazón Y despertar de la ilusión La torre se abrió, cayeron los dos 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 La torre se abrió, cayeron los dos